Hola gente, bienvenidos al canal. Muchos de vosotros seréis de mi edad, de mi quinta. Tendréis entre 25 y 29 años y habéis jugado a los juegos de Dragon Ball de la PlayStation 2. Hoy os vengo a traer una serie en una nueva categoría retro que vamos a abrir aquí en el canal. No me salen ni las palabras. Y se trata del juego de mi adolescencia. Dragon Ball Z Budokai 3. Un videojuego que es espectacular, que ya lo tengo puesto en la Play 2. Además vamos a jugar en el formato original, en la consola original, en la PS2. Con lo cual los gráficos no se verán como el HD, pero se verán muy bien. Se verán muy muy bien. Lo vamos a disfrutar. Esta era la carátula del videojuego. Como estáis viendo, el disco está introducido, con lo cual no os lo puedo enseñar. Pero era así, con este diseño. Aquí tenemos la carátula por detrás. Y esto era una edición especial que traía unas voces, ¿vale? Traía unas voces en japonés. O eso pone aquí. Ahora con las voces en japonés, como estáis viendo. Bueno, Dragon Ball Z Budokai 3. ¿Qué os parece si dejamos de hablar? Os enseño más o menos los modos que habían antes de empezar la serie y empezar la historia. Y empezamos a jugar con este videojuego que era un clásico. Además, os quiero comentar una cosa. Y es que todos los trucos que voy a enseñaros aquí funcionan tanto para este juego como para el HD. Como para la versión de PlayStation 3. Eso quiero que lo tengáis clarísimo. Así que chicos, vamos a empezar Dragon Ball Z aquí en el canal. Prepara tu like porque esto empieza. Bienvenidos al Budokai 3. Versión en edición coleccionista. Bien, gente. Ya estamos aquí. Hay una cosa que no sé si vamos a poder ejecutar. Y es la intro. Porque la intro tiene copyright, ¿vale? Con lo cual, era espectacular la introducción. Pero no vamos a poder verla, aunque la canción molaba un montón. Se ve muy bien, ¿eh? Para ser de PS2. Quiero jugar a este juego al formato original. Volver a revivir los momentos. Atención, este juego utiliza autoguardado. Inserta una memoria de PS2. Es que molaba mucho la intro. Molaba mucho la intro. ¡Pam! ¡Pam! ¡Para! Se me escalofrió el pelo. Se me escalofrió el pelo. Me he puesto un chiquitito para que en las combates lo veáis mejor, ¿no? Voy a poner la intro. Toma por culo el copyright. ¡Pam! 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 Bueno, de este juego. Que Goku salía en Super Saiyan 4. No sé si me va a saltar el copyright o no. Me da igual. Se ve espectacular cómo he conseguido conectar la PlayStation 2. O sea, era espectacular. Luego sacaron un juego, ¿vale? Luego sacaron un juego que era el de Infinite World, que lo tenemos aquí también, que ya lo grabaremos más adelante, ¿vale? Porque hay diferencias, ¿vale? Pero nosotros ahora vamos a jugar al Budokai 3. Lo vamos a completar entero. Vais a tener una serie espectacular. Aquí teníamos... Yo jugaba en inglés, pero lo vamos a poner en japonés, ¿vale? Opciones de juego. Bueno, fácil. A mí esto me da igual. El tiempo de la CPU. A mí esto me da completamente igual. Porque lo que quiero es disfrutar del videojuego. Mando. Pantalla. Ajuste de pantalla. Brillo. A mí esto también me da igual. Sonido. Tenemos la música, que la podríamos bajar un poquito, ¿vale? La podríamos bajar un poquito. La voz en estéreo. El idioma. El idioma lo tenemos en castellano. Vale. Bueno, los textos en castellano, ¿vale? Los textos en castellano. Y las voces. Le he vuelto a dar, tú. Le he vuelto a dar. Es lo que pasaba con la Play 2. Me pasaba mucho eso. Y voces en inglés o en japonés. Yo las voy a seleccionar en japonés porque yo creo que tienen bastante más... Son bastante más épicas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Empezaremos con las historias. Van a durar bastante los vídeos, ¿eh? Teníamos editar habilidades, practicar, torneo mundial donde podemos ganar dinero, duelo y universo dragón. El universo dragón era la historia. En el duelo podías pelear. En el torneo mundial también podías pelear. Podías practicar aquí y editar habilidades. Nos podemos ir a hacer un duelo para que veáis cómo era el Budokai 3. El original de la Play 2, ¿eh? O sea, nada de... El HD ni nada. Tenemos aquí a Goku. Que podíamos, bueno, pues seleccionar diferentes trajes y demás. Tardaba lo suyo en cargar porque la Play 2, pues bueno, pues no era aquí la mejor consola del mundo. Tenemos aquí al personaje. No tenemos habilidades, por tanto, no podemos ponerle nada. Y podríamos luchar, por ejemplo, contra... No sé si tenemos a Vegeta. No lo tenemos. Si a Vegeta tenemos que desbloquearlo. Podemos luchar contra Pico lo normal, ¿vale? Creo que me acuerdo hasta de los controles y demás. Creo que me acuerdo hasta de los controles y demás. Podemos luchar en el estreno de torneo mundial para que veáis cómo era. Y cómo se podía disfrutar aquí de este juego. Me parece increíble traer esto. Me parece increíble traer esto. Aquí podrías hacer salir unos Saibamans. Tenías que darle a los botones y salían. Se reproducían, como estáis viendo, los Saibamans. Yo llenaba la pantalla. Yo había momentos que yo llenaba la pantalla, gente. Yo no sé si vosotros, pero llenaba la pantalla. Y como se ve muy bien, vamos a disfrutar de esto, ¿no? Vamos a disfrutar de esto. Bueno, esto era el Budokai 3, ¿vale? Ahora veremos las historias en diferentes vídeos. Veréis cómo evoluciona todo y vais a disfrutar. Mira, tenéis a Piccolo. ¡Kui! Era increíble, ¿eh? Ah, pues sí que tengo el Kame. Sí que tengo el Kame. Bueno, porque he seleccionado normal a lo mejor. Vale, tengo el Kaioken, ¿da? Tengo el Kaioken. Las auras mejor que en el Xenoverse 2, ¿eh? Las auras mejor que en el Xenoverse 2. Sé que podía hacer... Vale, la fase especial esta. ¡Hola! ¡Ahora le doy con la bomba de energía, loco! ¡Qué guapo! Bueno, no sabía esto. ¡Atac Win! Se lo come. ¡Piccolo! ¡Piccolo masa! ¡Madre mía la que se ha comido el compañero! ¡Madre mía la que se ha comido el compañero! ¡Un momentito, eh! Que la he liado aquí. Vale. ¡Momento! Vale, aquí podemos hacer el combate. Y ganarlo. Se ve muy bien, ¿eh? Para ser de la Play 2. Yo hacía el truco de la rata, que era teletransportarme. Y con eso ya le ganaba. Con eso ya le ganaba. ¿Veis? Tenías el Oak. Y aquí pues ganabas el duelo. Goku salía ahí en plan... ¡O metamos con el cotete! Y bueno, yo creo que está bastante bien, ¿no? El videojuego está bastante bien. Y yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Nueva serie en el canal, ¿vale? Nueva serie en el canal. Dragon Ball Budokai 3. Creo que lo vais a disfrutar. Creo que todos vamos a disfrutar de esta aventura. Y espero que todos vosotros estéis aquí pendiente de Dragon Ball Z Budokai 3. Porque yo creo que os va a gustar bastante. Y va a ser algo que... Os va... Yo creo que va a ser algo que os va a gustar. Así que chicos, espero que le deis al botón de like. Activéis la campanita. Y nosotros nos vamos a ver con un nuevo video. Aquí en el canal, por supuesto. De Dragon Ball Z Budokai 3. Y más. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!